Música Y hasta aquí ya llegó la navidad Por eso mismo hoy traigo No es navidad Y tu como la celebras No es navidad Si tu mamá me invita a los parientes que te caes mal A la cena de navidad No es navidad Si no escuchas la canción de Santa Claus le di un beso a mamá No es navidad Si en el momento de la cena No falta el bruto que bote su paso de refresco en la mesa No es navidad Si no te la pasas mandando mensajes por Whatsapp A todo el mundo No es navidad Si no te endeudas en Coppel Con tal de estrenar ropa nueva niña No es navidad Si no quemas un árbol con los cohetes que andas reventando No es navidad Si no te aconsejas a tu comadre que te compres tu calzón rojo Para el amor O tu calzón amarillo El dinero No es navidad Si tu vecina no te regaña Por asustar a tu perro Por estar reventando bombitas No es navidad Si no compras tu gabardino Tu suéter Aunque el resto del año Puro calor allá No es navidad Si no cocinas tu pavo que te regalaron allá dentro de la empresa Y cuando lo cocinas Sabe asqueroso Y cuando lo estas comiendo tu dices Mmm Tan bueno no No es navidad Si no decoras tus sandwichos con chicharos y pimientos Escribiendo Feliz navidad No es navidad Si no preparas tus cocteles, frutas y al día siguiente te da una santa diarrea No es navidad Si tu mamá no te chantajea con santa claus No es navidad Si no te metes una santa borrachera Y al día siguiente para alivianar a tu cruda Te tomas un caldo de pavo recalentado con tostadas y chile habanero No es navidad Y tu como celebras la navidad Aquí abajo escriben en tus comentarios Pones hashtag noes navidad Y te voy a estar leyendo Recuerda Suscríbete en youtube Activa la campanita para que tu seas la primera en comentar los videos Sígueme en twitter O en instagram O en facebook Hashtag noes navidad Si la chini rupeta perezosa No hace su video de No es navidad Felices fiestas